Mala suerte para el piloto mexicano quien ya había remontado hasta el tercer lugar. Los comisarios lo han vuelto a penalizar con 5 segundos por cruzar los límites de la pista. Una muy mala racha para el piloto de Jalisco quien está teniendo un excelente ritmo. Max Verstappen continúa liderando la carrera, mientras Checo Pérez ya cumplió su penalidad en pits. ¿Podrá el mexicano llegar al podio? ¡Suscríbete al canal!